¿Qué tal amigos y amigas? Les mandamos un cordial saludo desde acá desde Londres, sus amigos, Jonah, Yaciel. Vamos a hacerles un temita, espero que les guste. Ahora dice así. Es el charreguito Jonah. Llora, llora corazón, ay, nenita, y llora que tiene razón. Llora, llora corazón, ay, nenita, y llora que tiene razón. En un joven, no es sopresa, ay, nenita, y llora por una pasión. En un joven, no es sopresa, ay, nenita, y llora por una pasión. Es el charreguito Jonah. Al silencio de la noche, ay, nenita, y al profundo de mi llanto. Al silencio de la noche, ay, nenita, y al profundo de mi llanto. Allá harás quien te merezcas, ay, nenita, y llora no te quiera tanto. Allá harás quien te merezcas, ay, nenita, y llora no te quiera tanto. Allá harás quien te merezcas, ay, nenita, y llora no te quiera tanto. Maldigo mi mala suerte, ay, nenita, y mi mala inclinación. El querer es mi martirio, ay, nenita, y causa de mi perdición. El querer es mi martirio, ay, nenita, y causa de mi perdición. Corazón sin corazón, ay, nenita, y que es el corazón que tengo. Corazón sin corazón, ay, nenita, y que es el corazón que tengo. Dirás sin poder vivir, ay, nenita, y que es la vida que más tengo. Dirás sin poder vivir, ay, nenita, y que es la vida que más tengo. Lloras, 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 corazón, ay, nenita, y que es la vida que más tengo. Lloras, lloras, corazón, ay, nenita, y que es la vida que más tengo. Lloras, lloras, corazón, ay, nenita, y que es la vida que más tengo. Lloras, lloras, corazón, ay, nenita, y que es la vida que más tengo. Y, nenita, lloras, corazón, ay, nenita, y que es la vida que más tengo. Lloras, lloras, corazón, ay, nenita, y que es la vida que más tengo. ¡Gracias!